Les mando un nuevo video de 15 cosas extrañas que puedes comprar en internet, a ver qué pedo 15 cosas extrañas que puedes comprar en internet Qué verga Esta tienda en Etsy vende modelos de papel de algunas de las casas más famosas de la televisión Aquí abrón Solo recorta, pega y arma La casa de los Simpson De los Pimpson Está muy güey, muy güey Bates Motel Ey, qué pedo Y el Crustáceo Cascarudo Ey, de Bob Toronja, está muy güey, muy güey Lo puedes hacer, Patrickito Secar a tu mascota después de bañarla es complicado A la mayoría de los perros y gatos les da miedo el ruido del secador PetKit Air Salon quiere hacerte la vida más fácil Solo mete a tu mascota en esta cámara de aire y deja que se relaje mientras se seca El sonido es muy bajo, lo que evitará que se espante La única desventaja es su tamaño Solo caben gatos, perros pequeños y algunos medianos Aquí abrón Los Homoshiroi Blocks son bloques de papel de colores con diseños ocultos en 3D Vienen en varias presentaciones Como notas, recordatorios y calendarios A medida que usas el papel, el diseño en el fondo aparece La idea es que tengas una pequeña obra de arte al final del año o cuando te acabes las notas Ey, está muy güey, está muy güey, está muy güey Paper Shoot es una cámara digital que armas y personalizas a tu gusto Aquí abrón Hay una gran variedad de estilos que puedes intercambiar Es un buen regalo para los amantes de la fotografía Aquí abrón, está muy güey, muy güey Volvemos al lado raro de Etsy Esta tienda vende lo que a primera vista parecieran ser latas de algún tipo de alimento Pero cuando las abres, te encuentras con una sorpresa Estas linternas con forma de peces Koi están hechas de papel La armas tú mismo Solo mete una tira de luces LED al interior Y disfruta de su brillo durante la noche Esta es una muy buena opción si buscas una lámpara original para el cuarto de un niño Aquí abrón Si te gusta salir a acampar, seguramente alguna vez has tenido problemas a la hora de hacer del dos en la intemperie Este curioso producto que encontramos te facilitará las cosas y evitará que manches tu ropa Ey, está güey Solo amarra un extremo al tronco del árbol y el otro a tu cintura Ponte en cuclillas y puja Está güey, muy güey Si no te agrada mucho la idea de hacer del baño de esa forma Acampa en la comodidad de tu casa con esta funda para cama con forma de casa de campaña También es una buena opción para tener más privacidad si compartes el cuarto con alguien más Aquí abrón Geeker es un dispositivo electrónico de rompecabezas Solo acomoda las piezas como te lo indica la pantalla LED en la esquina superior izquierda Lo que debes hacer es lograr llevar la pieza cuadrada roja a esta zona Hay más de 500 combinaciones Aquí abrón para el triquitra que te la que pedo Las cartas de Pokémon están de vuelta Pikachu, Blastoise, Charizard Espera un momento Estas cartas tienen algo raro, ¿no? Acá abrón Se llaman Tick Pokémon Cards y las puedes encontrar en Reddit Agua, échalo Las mesas Sisyphus son una fusión entre el arte, la tecnología y el diseño Funcionan con magnetismo Dos motores dentro de la mesa mueven esta esfera de metal para crear patrones en la arena Puedes elegir los diseños desde una aplicación en tu teléfono Hay dos versiones Una grande y una pequeña que funciona como adorno Ah, qué padre, Patrickita, que te la que te la que pido Este sin duda se lleva el premio al artículo más extraño que hemos incluido en esta serie de videos La marca lituana de botanas Chas es conocida por crear sabores extraños Pero nada como su último producto Papas fritas sabor a vagina No es broma Puedes comprarlas en su tienda online por 19.99 euros A Chetos le pareció una buena idea colaborar con una marca de sombras y maquillaje Los colores están inspirados en los Flaming Hot Chetos Parecerá que comiste unas papitas y te embarraste el polvito en los ojos Este es uno de los rompecabezas en 3D más complejos que existen Tiene 900 piezas y para resolverlo requiere de 116 movimientos interactivos Después de que lo hayas armado Está muy güeño, muy güeño, Patrickita, que te la que pido Y pues bueno, manda, no olviden darle like y suscribirse Express TV en la descripción Nos vemos ¡Qué pedo!